Soy Elena, yo estudié Relaciones Laborales, llevo varios años trabajando en asesoría y la verdad es que reconozco que mi trabajo me gusta, me interesa todo lo que tenga que ver con las relaciones laborales, con la política laboral, sobre todo hoy en día, ahora mismo es bastante cambiante, una no para de estudiar y de formarse y la verdad es que me interesa. El año pasado estuvimos haciendo unos pequeños reclutamientos, entrevistas de selección y la verdad es que el tema me gustó bastante, me interesó y me parecía divertido. A partir de ahí empecé a interesarme un poco por el tema de los recursos humanos, propiamente dicho, y bueno pues me propusieron hacer este máster este año y bueno, pues la verdad es que ahí que empecé y estoy muy contenta. Lo más me ha gustado de este máster que hemos hecho ha sido que aparte de que hemos tenido profesores que nos han enseñado teoría, hemos tenido mucha gente que nos ha enfocado muy bien en cómo funcionan las empresas ahora mismo, cómo han venido directores de recursos humanos, nos han enseñado cómo trabajan, qué hacen, ahora mismo en la situación de crisis que estamos, pues cuáles son las soluciones y las formas para motivar al personal, lo cual es muy difícil en un contexto en el que subir los salarios es prácticamente imposible y bueno pues esa práctica es lo que a mí me ha aportado, puesto que conocimientos teóricos pues hoy en día los podemos leer en internet, los hemos estudiado en la carrera y bueno pues ver cómo gente trabaja en recursos humanos a mí me ha aportado bastante. Yo este máster pues lo recomendaría a todas las personas que tuvieran interés en, bueno que por lo que hayan estudiado o por lo que les guste pues tengan interés en trabajar un poco con las relaciones humanas, con las relaciones personales, ¿vale? dentro del mundo del trabajo, lógicamente. Hemos visto mucho el tema de motivación, de coaching, inteligencia emocional, todo esto la verdad es que he visto en la práctica es muy, es muy útil. Lo que más me ha aportado a mí este máster es un, como digamos un empujón de optimismo, el bueno, el estudio de los recursos humanos, la preocupación por el talento, por la formación de los trabajadores, pues aún sigue importando y aún se sigue valorando. Entonces, bueno, digamos que nos han dado un empujón de optimismo a todos y a mí lo que me gustaría pues después de haber hecho este máster es algún día pues en mi empresa o allí donde esté poder ejercer como director de recursos humanos y moverme en este mundo que la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante. Gracias. Gracias.